Sentimiento apocalíptico. En los últimos meses algo ha cambiado en el aire. No era sólo agitación política o crisis económicas lo que surgía como tormentas en el horizonte, sino un sentimiento inquietante, una comprensión colectiva de que algo profundo e irrevocable estaba a punto de suceder. Las noticias que alguna vez se centraron en temas triviales comenzaron a llenarse de historias inquietantes, avances tecnológicos que prometían un control sin precedentes sobre la vida humana, líderes globales que hablaban cada vez más abiertamente sobre la necesidad de un gobierno centralizado y desastres naturales que parecían desafiar todas las explicaciones científicas. En iglesias de todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, los pastores comenzaron a hablar con nueva urgencia, advirtiendo a sus congregaciones sobre las señales de los tiempos. Había una sensación cada vez mayor de que las profecías del libro del Apocalipsis, escrito hace casi dos milenios, finalmente comenzaban a desarrollarse ante nuestros ojos. Versos que antes parecían abstractos o simbólicos, ahora se leían con una gravedad casi palpable. Estamos viviendo los últimos días, dijeron los líderes religiosos, con sus voces llenas de una mezcla de miedo y expectación. Para muchos, estas palabras sonaron como una llamada de atención, una advertencia de que el tiempo para prepararse se estaba acabando. Pero, ¿qué significaba exactamente estar preparado? ¿Y preparado para qué? En medio de este creciente sentimiento apocalíptico, comenzó a surgir un ferviente debate, tanto en las iglesias como en las calles. El concepto de la marca de la bestia mencionado en el Apocalipsis se convirtió en el centro de las discusiones. ¿Será que los avances tecnológicos, como los chips implantables o las monedas digitales, fueron el cumplimiento de estas profecías? La gente empezó a preguntarse qué significaba el control absoluto sobre la economía y sobre la existencia humana misma. Estamos realmente al borde de una nueva era de tiranía global, dirigida por fuerzas que han sido profetizadas durante mucho tiempo en las escrituras. Las respuestas no estaban claras, pero el miedo era real. Era como si una sombra se elevara, oscureciendo lentamente el mundo con su siniestra presencia. Las profecías, durante tanto tiempo ignoradas o desacreditadas, ahora parecían resonar en cada titular, en cada discurso político, en cada nueva innovación tecnológica. Una pregunta empezó a circular entre creyentes y escépticos. ¿Estaríamos preparados para lo que estaba por venir? El tiempo para descubrirlo se estaba acabando. Las profecías de Juan. En el corazón del libro del Apocalipsis se encuentran visiones aterradoras y misterios profundos que desafían la comprensión humana. Escrito por el apóstol Juan mientras estaba exiliado en la isla de Patmos, el Apocalipsis siempre ha sido un texto enigmático, lleno de poderosos simbolismos e imágenes. Sin embargo, para muchos, estas visiones estaban reservadas para un futuro lejano, un fin de los tiempos que parecía más allá de nuestra realidad cotidiana. Pero, ¿y si ese futuro ya estuviera llamando a nuestra puerta? Las profecías de Juan no eran meras alegorías, sino advertencias explícitas de lo que vendría. Describió una época en la que un sistema malvado, representado por la bestia, dominaría el mundo, imponiendo su huella a todos los seres humanos. Quienes no aceptaran esta marca serían excluidos de la economía global, incapaces de comprar ni vender, condenados a una existencia de privaciones y persecución. A medida que avanza la modernidad, esta visión de control absoluto ya no parece tan lejana o imposible. La creciente dependencia de la tecnología, las discusiones sobre monedas digitales centralizadas y la implementación de sistemas de vigilancia masiva han creado un ambiente donde las palabras de Juan resuenan con una claridad inquietante. Podría ser que estos avances estuvieran preparando el escenario para el cumplimiento de estas profecías. ¿Y si la marca de la bestia no fuera sólo un símbolo, sino una realidad inminente? En medio de esta creciente paranoia, los eruditos bíblicos comenzaron a examinar más de cerca los detalles de estas profecías. Notaron que Juan, en Apocalipsis 13, describe dos bestias que se levantan, ambas ejerciendo poder e influencia sobre toda la tierra. El primero, a menudo identificado como el anticristo, emerge del mar, representando un aumento de poder entre las naciones. El segundo, un falso profeta, emerge de la tierra y realiza milagros que engañan a las masas para que adoren a la primera bestia. Estas figuras no son simplemente personajes de un antiguo contexto religioso, sino que son vistas como arquetipos de líderes globales y movimientos religiosos que seducen y controlan a las naciones. La idea de un líder carismático y un sistema de creencias unificado que exige adoración y sumisión total, ha comenzado a parecer más plausible en un mundo donde las líneas entre la realidad y la ficción, la verdad y la mentira, son cada vez más borrosas. ¿Qué pasa si las profecías de Juan se están cumpliendo ante nuestros ojos? La posibilidad es a la vez fascinante y aterradora. El ascenso del anticristo. En medio del creciente caos y la incertidumbre global, el mundo comienza a anhelar un salvador, una figura que pueda restaurar el orden y traer una paz duradera. Es en este escenario de desesperación y confusión donde emerge el anticristo, un líder mundial que promete exactamente lo que la humanidad más desea. Seguridad, estabilidad y prosperidad. Con un carisma incomparable, rápidamente se gana el apoyo de las masas, su poder crece exponencialmente y naciones enteras se inclinan ante su influencia. Sin embargo, lo que muchos no se dan cuenta es que detrás de su fachada benevolente se esconde una oscura ambición y una malevolencia ilimitada. No es sólo un líder político, es la encarnación del mal, destinada a cumplir las profecías más oscuras del apocalipsis. Su ascenso está marcado por acontecimientos que desafían la lógica y la razón, incluido un intento de asesinato del que misteriosamente sobrevive. Este acontecimiento, que en otras circunstancias sería visto como un milagro, no hace más que reforzar la idea de que se trata de un elegido, destinado a guiar al mundo hacia una nueva era. Con el tiempo, el anticristo comienza a revelar sus verdaderas intenciones. Su promesa de paz se convierte en una imposición de control total. Exige adoración, no sólo como líder, sino como deidad. La idolatría es forzada y aquellos que se niegan son perseguidos, encarcelados o algo peor. Bajo su gobierno, la libertad se convierte en un recuerdo lejano y la resistencia es aplastada con una brutalidad implacable. El anticristo no actúa solo. A su lado aparece el falso profeta, un líder religioso que utiliza poderes sobrenaturales para engañar a las naciones, consolidando el dominio del anticristo sobre el mundo. Los milagros falsos, las señales en el cielo y los prodigios engañosos se vuelven comunes, y a muchos se les hace creer que están presenciando el cumplimiento de una era de paz divina, cuando, en realidad, están siendo conducidos al abismo. A medida que el anticristo fortalece su poder, las profecías de Juan se vuelven cada vez más reales e ineludibles. La unión de fuerzas políticas y religiosas, bajo su gobierno, señala la realización del sistema de la bestia, y el mundo comienza a prepararse para lo que está por venir. La humanidad, cegada por promesas vacías e ilusiones de poder, está a punto de entrar en la era más oscura de su existencia, sin darse cuenta de que la destrucción ya está en marcha. El falso profeta y el engaño global. Mientras el anticristo establece su gobierno sobre las naciones, otra figura emerge de las sombras, desempeñando un papel igualmente crucial en la realización de las profecías apocalípticas. El falso profeta. Este personaje es más que un simple aliado. Él es el facilitador espiritual del régimen del anticristo, un líder religioso con una influencia global sin precedentes. Su misión es clara, engañar a las masas, distorsionar la verdad y hacer que todos adoren a la primera bestia como a una deidad. El falso profeta se presenta como un hombre de paz y espiritualidad. Alguien que aparentemente busca la unidad entre todas las religiones y naciones. Sus palabras son seductoras, llenas de una sabiduría superficial que atrae a quienes buscan respuestas en tiempos de incertidumbre. Promete una nueva era de iluminación espiritual, donde todas las creencias se unificarán en una sola verdad. Pero detrás de esta máscara de bondad se esconde una agenda siniestra. Utilizando poderes sobrenaturales, el falso profeta realiza señales y prodigios que confunden y fascinan a las multitudes. Hace descender fuego del cielo, cura a los enfermos y realiza milagros que dejan en duda hasta a los más escépticos. Estas demostraciones de poder sólo sirven para fortalecer su posición, lo que lleva a muchos a creer que es un enviado divino, un puente entre el mundo mortal y el celestial. Sin embargo, estos milagros son falsos, una ilusión creada para subyugar a las naciones y consolidar el poder del anticristo. Bajo la influencia del falso profeta, la adoración del anticristo se convierte en un requisito global. Convence a los líderes religiosos para que se alíen con el nuevo régimen, integrando sus creencias en una única religión mundial que exige una sumisión total a la figura del anticristo. Aquellos que se resisten a este nuevo orden espiritual son etiquetados como herejes y perseguidos sin piedad. La seducción espiritual promovida por el falso profeta lleva a la humanidad a un estado de ceguera colectiva. La gente, hipnotizada por sus enseñanzas y deslumbrada por sus falsos milagros, comienza a creer que vive en una era de paz y prosperidad divina. No se dan cuenta de que están siendo conducidos, con los ojos cerrados, a la perdición. La verdad se distorsiona y la línea entre lo sagrado y lo profano se borra por completo. A medida que crece la influencia del falso profeta, el mundo se encuentra cada vez más enredado en una red de engaños de la que parece imposible escapar. Las profecías de Juan se cumplen con una precisión aterradora y la humanidad, ahora totalmente subyugada, avanza inexorablemente hacia el cumplimiento de los últimos días. El sistema de las bestias. Con el anticristo firmemente establecido en el poder y el falso profeta manipulando las creencias de las masas, el escenario está preparado para la implementación del sistema bestia. Este sistema no es sólo una estructura de gobierno o un nuevo orden económico. Es una red de control total que se extiende sobre todos los aspectos de la vida humana, unificando la política, la economía y la religión bajo un único gobierno malvado. El sistema bestia comienza a manifestarse a través de un proceso de digitalización global. En nombre de la seguridad, la eficiencia y la modernización, las naciones están adoptando tecnologías que antes parecían inimaginables. Las monedas físicas comienzan a desaparecer, reemplazadas por monedas digitales controladas por un banco central global. Cada transacción, cada compra y venta, es monitoreada y registrada en una vasta base de datos global. La privacidad, tal como la conocíamos, se convierte en un recuerdo lejano. Sin embargo, este sistema va más allá del control económico. Para participar en esta nueva economía digital, cada persona debe aceptar una marca, un signo visible o invisible que se implanta en su piel. Sin esta marca, nadie puede comprar ni vender, convirtiéndose en un paria en el nuevo mundo. La marca de la bestia, como se la llama, no es sólo un símbolo de lealtad al anticristo, sino una herramienta de esclavitud total que une al individuo al sistema irrevocablemente. Quienes se resisten a la imposición de la marca se enfrentan a graves consecuencias. Son excluidos de la sociedad, perseguidos por las autoridades y a menudo obligados a vivir en la clandestinidad. La persecución es implacable y la vida fuera del sistema se convierte en una lucha diaria por la supervivencia. Para los cristianos fieles, negarse a aceptar la marca es una cuestión de fe, pero esta decisión los pone en constante peligro. Mientras tanto, el sistema bestia se fortalece. La vigilancia masiva, facilitada por tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y las redes de comunicaciones globales, permite al anticristo y sus seguidores monitorear cada aspecto de la vida de los ciudadanos. Se controlan los pensamientos, las palabras y las acciones. Se extingue la libertad de expresión y la disidencia se trata como traición. Quienes aceptan la marca, por otra parte, reciben los beneficios superficiales prometidos por el régimen. Prosperidad material, seguridad y un falso sentido de pertenencia. Pero a un precio terrible. Sus almas quedan comprometidas y su libertad se pierde. El sistema bestia es una prisión dorada, donde la humanidad se mantiene bajo control absoluto sin posibilidad de escapar. A medida que el mundo se hunde más profundamente en este abismo de esclavitud espiritual y física, las voces de resistencia se vuelven cada vez más débiles. La mayoría no se da cuenta de que el fin se acerca y que el pleno cumplimiento de las profecías está a punto de hacerse realidad. El sistema bestia es una trampa perfecta, diseñada para capturar el cuerpo y el alma de todos los que se atrevan a entrar en sus dominios. La marca de la bestia. A medida que se consolida el sistema bestia, la imposición de marcas se convierte en el centro de una transformación global. Lo que comenzó como una opción aparentemente inofensiva, una forma conveniente de integrarse a la nueva economía digital, rápidamente se convierte en un requisito implacable. La marca, que puede ser un implante subcutáneo, un código digital invisible u otro tipo de identificación tecnológica, es más que una simple herramienta de control. Se convierte en el símbolo de la lealtad al anticristo, un pacto indeleble con las fuerzas del mal. Aceptar la marca no es sólo una decisión económica, sino una elección moral y espiritual. Quienes lo aceptan están, consciente o inconscientemente, renunciando a su libertad espiritual y sometiéndose a la autoridad del anticristo. La marca se convierte en un punto de inflexión que separa a la humanidad en dos categorías distintas, los que se someten y los que resisten. Para muchos, aceptar la marca es una cuestión de supervivencia. Sin él, es imposible participar en la economía global. Comprar alimentos, pagar el alquiler, acceder a atención médica, todas las necesidades básicas de la vida dependen de la aceptación de esta marca. Bajo la aplastante presión de perderlo todo, muchos ceden, convencidos de que no tienen otra opción. Pero para otros, la marca representa una abominación, una señal de sumisión al mal que no se puede aceptar a cualquier precio. Estos individuos, a menudo cristianos fervientes, ven la marca como el cumplimiento de las profecías bíblicas y se niegan a recibirla, aunque saben que esta decisión los condenará a la persecución y la muerte. Quienes rechazan la marca se ven obligados a vivir en las sombras. Forman pequeñas comunidades secretas y viven con el miedo constante de ser descubiertos. Alimentarse, refugiarse y comunicarse se convierten en desafíos diarios, mientras que la vigilancia del sistema bestia hace que sea casi imposible escapar de la detección. Estos disidentes son perseguidos despiadadamente y muchos son capturados, torturados y ejecutados como ejemplo para otros. La imposición de la marca revela la verdadera naturaleza del régimen del anticristo. La falsa promesa de paz y prosperidad se desmorona, dando paso a una tiranía absoluta donde se recompensa el conformismo y se destruye la disidencia. El mundo está envuelto en oscuridad espiritual, donde la esperanza parece desvanecerse. Para quienes resisten, el camino que les espera es de dolor y sufrimiento, pero también de fe inquebrantable. Saben que su negativa a aceptar la marca los pone en directa oposición al poder de las tinieblas y que su lucha no es sólo por la supervivencia, sino por sus almas, persecución y resistencia. Con la marca de la bestia firmemente establecida como requisito para participar en la sociedad, quienes se niegan a aceptarla se convierten en enemigos del estado, blancos de una persecución brutal e implacable. Los gobiernos de todo el mundo, ahora bajo el control del anticristo y sus seguidores, lanzan una campaña global para erradicar cualquier oposición. La libertad de religión, de expresión y de pensamiento se extingue y la resistencia es tratada con implacable crueldad. Para quienes rechazaron la marca, la vida se convierte en una pesadilla continua. Se ven obligados a abandonar sus hogares, sus trabajos y su vida normal para escapar de las autoridades. Muchos se refugian en lugares aislados, bosques, montañas, desiertos, en un intento desesperado por escapar de la vigilancia constante. En estos escondites comienzan a formarse pequeñas comunidades de resistencia. Estos grupos están unidos por la fe y la determinación de no someterse al régimen de la bestia, cueste lo que cueste. La supervivencia se convierte en una lucha diaria. Con acceso limitado a recursos y sin posibilidad de comprar o vender, estos grupos viven precariamente, dependiendo de la generosidad y la solidaridad mutua. Los alimentos escasean, los medicamentos casi no existen y las condiciones de vida son severas. Aún así, el espíritu de resistencia sigue siendo fuerte. Se reúnen en secreto para orar, estudiar las escrituras y animarse mutuamente a continuar la lucha. La fe se convierte en la única fuente de fortaleza en medio del sufrimiento. Mientras tanto, las persecuciones aumentan en intensidad. Las fuerzas del anticristo, equipadas con tecnología avanzada de vigilancia y control, rastrean y capturan a los disidentes. La captura es sinónimo de tortura y muerte. Los prisioneros son sometidos a interrogatorios brutales, presionados para que renuncien a su fe y acepten la marca. Los que se niegan son ejecutados públicamente como advertencia para los demás. A pesar de la brutalidad de las persecuciones, la resistencia no es completamente aplastada. En todo el mundo siguen surgiendo pequeños actos de desafío. Se transmiten mensajes clandestinos entre comunidades, fomentando la perseverancia y la esperanza. En algunas regiones, los cristianos perseguidos logran infiltrarse en los sistemas de comunicación del anticristo, difundiendo mensajes de esperanza y advertencia. Estos actos de resistencia, por pequeños que sean, mantienen viva la llama de la fe e inspiran a otros a resistir. La lucha es desigual, pero para los fieles la resistencia es una cuestión de principios y de fe. Creen firmemente que su lealtad a Dios, no al anticristo, será recompensada, incluso si esa recompensa llega al otro lado de la muerte. La persecución no debilita vuestra resolución, al contrario, lo fortalece. Cada vida perdida, cada mártir que cae, se convierte en un testimonio vivo de la verdad de las profecías y de la proximidad del fin de los tiempos. La persecución, aunque devastadora, no puede borrar la esperanza. Persiste la resistencia, alimentada por la fe y la certeza del cumplimiento de las promesas divinas. La historia, ahora manchada de sangre y sufrimiento, avanza inexorablemente hacia su clímax, mientras el mundo observa impotente cómo se desarrollan las profecías apocalípticas. La unidad de la iglesia. A medida que la oscuridad se profundiza y las fuerzas del anticristo intensifican su persecución, la iglesia, fragmentada por siglos de divisiones teológicas y doctrinales, comienza a reconocer la urgencia de una unidad renovada. El escenario global exige una respuesta unificada y líderes de diferentes denominaciones cristianas están comenzando a superar viejas rivalidades para unirse en un frente común contra el enemigo común. Este movimiento de unidad no ocurre sin desafíos. Ahora es necesario reconciliar las profundas diferencias que durante años han separado a las comunidades cristianas. Los acalorados debates sobre la doctrina, la liturgia y la interpretación bíblica se dejan de lado en favor de un propósito mayor, la supervivencia espiritual y la resistencia al gobierno del anticristo. Los congresos y conferencias interdenominacionales se organizan en secreto, lejos de los ojos vigilantes del régimen de la bestia, donde los líderes cristianos discuten estrategias y comparten recursos. En muchos lugares las iglesias clandestinas comienzan a florecer. No se trata de las imponentes catedrales o capillas del pasado, sino de pequeños grupos de cristianos que se reúnen en casas, cuevas u otros lugares secretos. Estas congregaciones, unidas por la fe en Cristo y el compromiso de resistir la marca de la bestia, encuentran consuelo y fortaleza en el compañerismo unos con otros. La adoración se convierte en un acto de desafío y valentía, y la oración en un arma poderosa contra el mal que se extiende por el mundo. La unidad de la iglesia se refleja también en actos de caridad y apoyo mutuo. Los recursos se comparten entre los fieles, y los que tienen más ayudan a los que tienen menos. Se establecen redes de apoyo para brindar refugio, alimentos y atención médica básica a quienes han huido del sistema bestia. El amor cristiano, que trasciende las divisiones humanas, se convierte en pilar de resistencia. Los líderes cristianos comienzan a emitir proclamas conjuntas, animando a los fieles a mantenerse firmes y no someterse a las exigencias del anticristo. Se difunden clandestinamente mensajes de esperanza y aliento, recordando a los creyentes que la victoria final pertenece a Cristo. Estos mensajes sirven como una fuente vital de fortaleza espiritual, reforzando la determinación de resistir, incluso ante una muerte inminente. A medida que la unidad se fortalece, la iglesia se convierte en un bastión de luz, en un mundo cada vez más dominado por la oscuridad. La división y el conflicto internos dan paso a una colaboración sin precedentes, con el objetivo de proteger a los fieles y mantener viva la llama de la fe. Esta unidad, nacida de la necesidad y fortalecida por la persecución, se considera un cumplimiento de las palabras de Jesús en Juan 17, donde oró para que sus seguidores fueran uno, así como él y el Padre son uno. Y así, unidos en el propósito y la fe, los cristianos continúan perseverando, sabiendo que a pesar de las terribles circunstancias, no están solos. Visiones y señales de los últimos días. A medida que la unidad de la iglesia se solidifica y la persecución continúa, un nuevo fenómeno comienza a manifestarse entre los fieles. Visiones y señales sobrenaturales que indican la inminente consumación de los tiempos. Estas experiencias no se limitan a un grupo específico, sino que se extienden por todo el mundo, afectando a cristianos de todas las denominaciones y orígenes. Estas visiones brindan tanto consuelo como advertencia, y ofrecen una visión más clara de lo que está por venir. Algunas de estas opiniones son directas e inequívocas. En varias partes del mundo, los cristianos informan haber tenido sueños y visiones en las que ven el regreso de Cristo, el juicio final y la destrucción del sistema bestia. En muchos casos, estos informes van acompañados de signos físicos que desafían toda explicación natural. Aparecen cruces luminosas en el cielo, otros fenómenos celestes inexplicables son presenciados por grandes grupos de personas, e incluso se reportan milagros de curación y protección en lugares donde ha ocurrido persecución. Es más intenso. Estas señales no sólo refuerzan la fe de quienes las presencian, sino que también sirven como advertencias para el mundo. En una época donde la verdad está distorsionada y la falsedad es ampliamente aceptada. Estos eventos sobrenaturales se convierten en un faro de esperanza y un recordatorio de que a pesar del poder temporal del anticristo, el reino de Dios está cerca. Para muchos, estas visiones son un llamado al arrepentimiento y a la preparación espiritual para lo que está por venir. Las visiones también desempeñan un papel crucial a la hora de guiar y proteger a los fieles. Muchos informan haber recibido instrucciones claras sobre cómo escapar de las trampas del sistema bestia o dónde encontrar un refugio seguro. Estos relatos, compartidos discretamente entre las comunidades cristianas, ayudan a fortalecer la red de resistencia y a mantener viva la esperanza, incluso en las circunstancias más oscuras. Mientras tanto, el régimen del anticristo intenta desacreditar estos fenómenos, calificándolos de alucinaciones colectivas o propaganda enemiga. Pero la frecuencia y coherencia de los informes hacen imposible ignorarlos por completo. Incluso entre los no creyentes hay una creciente sensación de malestar, la comprensión de que el mundo está al borde de un cambio catastrófico. Las señales son claras. Y para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír, el mensaje es inequívoco. El fin está cerca y la batalla final entre el bien y el mal está a punto de comenzar. Las visiones y señales de los últimos días no son solo preludios de lo que está por venir, sino también un poderoso recordatorio de que Dios todavía tiene el control, guiando a su pueblo a través de la oscuridad hacia la luz de la redención. Para los fieles, estos acontecimientos sobrenaturales son la confirmación de que su resistencia no es en vano y que a pesar de las tribulaciones se encaminan hacia la victoria final. El papel de la tecnología, a medida que el mundo se sumerge más profundamente en la oscuridad espiritual del gobierno del anticristo, la tecnología moderna se convierte en una herramienta crucial para implementar el sistema bestia. Lo que inicialmente parecía ser una serie de innovaciones en beneficio de la humanidad, avances en inteligencia artificial, redes de comunicaciones globales y biotecnología, ahora se utiliza para ejercer un control total sobre las vidas de miles de millones de personas. La total digitalización de la economía es uno de los primeros pasos. Las monedas tradicionales desaparecen y son reemplazadas por una moneda digital centralizada que es monitoreada y controlada por el régimen. Cada transacción se rastrea en tiempo real y el anonimato, antes considerado un derecho fundamental, se vuelve imposible. Cualquier disidencia es rápidamente identificada y castigada. El sistema bestia, con sus tentáculos tecnológicos, se infiltra en todos los aspectos de la vida diaria, eliminando cualquier posibilidad de resistencia discreta. Además, se vuelve obligatorio el uso de chips implantables y de identificación biométrica. Bajo la apariencia de seguridad y conveniencia, estos dispositivos se promocionan como soluciones a una variedad de problemas sociales y económicos. Pero, en realidad, se convierten en instrumentos de vigilancia sin precedentes. Cada movimiento, cada palabra, cada interacción, es monitoreada y analizada por sofisticados sistemas de inteligencia artificial, que están programados para identificar y neutralizar cualquier amenaza al poder del anticristo. La tecnología de reconocimiento facial es otra poderosa herramienta utilizada por el régimen. Cámaras ubicuas, instaladas en cada ciudad, pueblo e incluso en las áreas más remotas, escanean constantemente los rostros de los ciudadanos, asegurando que nadie pueda escapar de la visión omnipresente del sistema bestia. Aquellos que se niegan a someterse a la marca de la bestia son rápidamente identificados y perseguidos. La tecnología, que alguna vez prometió conectar y mejorar la vida de las personas, ahora se ha convertido en la cadena que las aprisiona. Pero la tecnología no se utiliza sólo para el control. También juega un papel vital en la propaganda del régimen. Las redes de comunicación globales, controladas por el anticristo, difunden continuamente mensajes de lealtad, miedo y adoración al nuevo líder. Se distorsiona la verdad y se manipula la realidad. La población, expuesta a un constante lavado de cerebro digital, comienza a aceptar la opresión como algo normal y el culto al anticristo como inevitable. Sin embargo, en medio de esta oscuridad tecnológica todavía existen focos de resistencia. Pequeños grupos de cristianos y disidentes encuentran formas de subvertir el sistema, utilizando tecnologías alternativas y métodos de comunicación clandestinos. Mantienen viva la llama de la libertad, incluso cuando el mundo que los rodea se hunde cada vez más en el control totalitario. Estos actos de resistencia tecnológica son pocos y peligrosos, pero para los fieles representan la última esperanza de libertad en un mundo cada vez más controlado por máquinas malvadas. La gran tribulación. A medida que el gobierno del anticristo se consolida y el sistema bestia alcanza su pleno funcionamiento, el mundo comienza a experimentar una serie de catástrofes que marcan el comienzo de la gran tribulación. Estos acontecimientos cataclísmicos predichos en el libro del Apocalipsis son tan devastadores que sacuden los cimientos del planeta mismo, provocando sufrimiento y desesperación en una escala nunca antes vista. La gran tribulación comienza con desastres naturales de proporciones apocalípticas. Terremotos masivos destruyen ciudades enteras, tsunamis arrasan regiones costeras y erupciones volcánicas oscurecen el cielo con nubes de ceniza que bloquean la luz del sol. El cambio climático intensificado por estas catástrofes provoca sequías extremas en algunas zonas e inundaciones devastadoras en otras. La tierra parece estar en convulsión, como si reaccionara ante la presencia del mal que la gobierna. Además de los desastres naturales, también hay plagas y pestilencias que se propagan rápidamente y matan a millones de personas. En todo el mundo aparece enfermedades misteriosas para las que no existe cura. La medicina moderna, a pesar de sus avances, se muestra impotente ante estas nuevas plagas. La gente, ya debilitada por el hambre y la desesperación, sucumbe en masa y la muerte se convierte en una presencia constante e ineludible. La guerra, también prevista como señal de la gran tribulación, estalla en varias partes del mundo. Las naciones que alguna vez fueron aliadas se vuelven unas contra otras y la violencia se propaga como un reguero de pólvora fuera de control. Las armas de destrucción en masa, incluidas las armas nucleares y biológicas, se utilizan sin piedad, aniquilando a poblaciones enteras y dejando regiones inhabitables. La humanidad, ya atormentada por la opresión del anticristo, ahora enfrenta su propia extinción. Pero los desastres físicos y las guerras son sólo una parte de la gran tribulación. También hay una oscuridad espiritual que cubre la tierra. El mal se vuelve palpable y las fuerzas demoníacas, antes ocultas, ahora se manifiestan abiertamente. La gente se ve atormentada por visiones y pesadillas y la presencia del mal se vuelve casi insoportable. La fe de los cristianos es puesta a prueba al máximo y muchos se preguntan si podrán perseverar hasta el final. En medio de esta devastación, los cristianos que resisten la marca de la bestia se convierten en objetivos principales. Son perseguidos y exterminados a una escala aún mayor, mientras los seguidores del anticristo celebran su aparente victoria. Pero incluso en la muerte, los fieles no pierden la esperanza. Creen firmemente en las promesas de Dios y saben que a pesar de la gran tribulación, la redención está cerca. La gran tribulación es la prueba final para la humanidad. Quienes permanecen fieles a Dios, incluso ante sufrimientos indescriptibles, mantienen viva la esperanza de un nuevo comienzo, cuando el mal será derrotado y la justicia restaurada. Las profecías continúan desarrollándose y la conclusión de la historia humana está a punto de rebelarse. La batalla final. A medida que la gran tribulación alcanza su punto máximo, la tensión en el mundo se vuelve insoportable. Las fuerzas del anticristo parecen invencibles y el sistema bestia controla todos los aspectos de la vida en la tierra. Sin embargo, las profecías bíblicas indican que este oscuro gobierno no durará para siempre. El mundo está al borde de la batalla final. Un enfrentamiento épico que determinará el destino de la humanidad. Esta batalla, también conocida como la batalla de Armagedón, no es sólo un conflicto físico, sino también una guerra espiritual entre las fuerzas del bien y del mal. Los ejércitos del anticristo, formados por naciones que se han sometido a su poder, marchan hacia un lugar concreto, el Valle de Mejido, en Oriente Medio. Este lugar, mencionado en las escrituras, es donde se decidirá el destino del mundo. Mientras las fuerzas del anticristo se preparan para la batalla, el cielo se llena de señales y prodigios. Los relámpagos cruzan el cielo, los truenos retumban como nunca antes y el sol se oscurece, hundiendo a la tierra en una oscuridad aterradora. La creación parece temblar, al borde del colapso, como esperando el momento decisivo. En medio de esta oscuridad, los fieles, que han resistido al sistema bestia, continúan orando y manteniendo su fe, sabiendo que el tiempo de la intervención divina está cerca. Es entonces cuando la figura más esperada, el propio Cristo, desciende de los cielos. Ya no viene como el cordero sacrificado, sino como el león de la tribu de Judá, montado en un caballo blanco, seguido por ejércitos celestiales. Su venida va acompañada de una luz deslumbrante que desgarra las tinieblas, y con él llega la justicia divina. El anticristo y sus ejércitos, a pesar de todo su poder, no son rival para el rey de reyes. La batalla es rápida y decisiva. Las fuerzas del anticristo son destruidas con la espada que sale de la boca de Cristo, imagen que simboliza la palabra y el juicio de Dios. El anticristo y el falso profeta son capturados y arrojados vivos al lago de fuego, donde serán atormentados por toda la eternidad. Las naciones que se rebelaron contra Dios son aplastadas y la tierra, devastada por el conflicto, comienza a renovarse bajo el poder restaurador de Cristo. Para los fieles, la batalla final es la confirmación de todo lo que creyeron y por lo que lucharon. La victoria de Cristo es total y el dominio del mal queda roto para siempre. Este momento marca el comienzo del fin del sufrimiento, la injusticia y el gobierno de las tinieblas. El reino de Dios, anunciado hace tanto tiempo, está a punto de establecerse plenamente, trayendo paz, justicia y restauración a un mundo que durante tanto tiempo ha estado esclavizado por el pecado y la corrupción. El regreso de Cristo, el clímax de toda la historia humana, culmina con el regreso triunfante de Cristo. Después de la batalla de Armagedón, donde las fuerzas del mal fueron derrotadas decisivamente, la tierra, aún en ruinas, comienza a experimentar los primeros signos de una nueva era. El regreso de Cristo no es sólo un acontecimiento espectacular, es el cumplimiento de todas las promesas de Dios desde el principio de los tiempos, una manifestación de la gloria divina que transforma completamente el mundo. Cristo desciende en gloria, rodeado de los ejércitos celestiales, vestido con vestiduras blancas que simbolizan la pureza y la victoria, y con ojos como llamas de fuego que penetran y revelan la verdad. No viene como un juez vengativo, sino como el rey legítimo, que restaura el orden y establece un reino de paz y justicia. Aquellos que fueron martirizados por su fe, aquellos que resistieron la marca de la bestia, y todos los que permanecieron fieles a Dios, ahora han resucitado para compartir la gloria de este nuevo reino. El regreso de Cristo va acompañado de una serie de acontecimientos milagrosos que renuevan la faz de la tierra. Las cicatrices dejadas por la gran tribulación, las ciudades destruidas, los desastres naturales, las pestes, comienzan a sanar. Los ríos secos comienzan a fluir nuevamente, los bosques devastados vuelven a florecer, y la vida regresa a regiones que habían sido abandonadas a la muerte y la destrucción. La creación, que gemía de dolor bajo el peso del pecado y la corrupción, ahora se regocija en la libertad y la renovación. Con Cristo en el trono, la justicia divina queda plenamente establecida. Él juzga a las naciones con justicia, recompensa a los justos y castiga a los malvados. El anticristo y el falso profeta, que tanto sufrimiento y muerte causaron, son arrojados al lago de fuego, donde su tiranía es eternamente destruida. Las fuerzas de la oscuridad, que han atormentado a la humanidad durante tanto tiempo, han sido desterradas para siempre. El regreso de Cristo también marca el comienzo de una era de paz sin precedentes. Se destruyen las armas, cesan las guerras, y las naciones que sobrevivieron al juicio se inclinan ante el nuevo Rey, reconociendo su soberanía. Las divisiones entre las personas se curan, y la humanidad, finalmente liberada del pecado, vive en armonía. Este es el comienzo del milenio, un período milenario de paz y prosperidad bajo el reinado de Cristo, donde el mal ya no tiene cabida y donde reinan supremos la justicia, la verdad y el amor. Para los fieles, el regreso de Cristo es el cumplimiento de su esperanza. Aquel a quien esperaron, por quien sufrieron y por quien murieron, ahora está entre ellos, reinando en gloria. Se enjugan sus lágrimas y el dolor y el sufrimiento se olvidan a la luz de la presencia divina. El regreso de Cristo no es sólo el fin del viejo orden. Es el comienzo de una nueva creación, donde Dios habita con su pueblo, y donde la paz y la alegría nunca tendrán fin. El juicio final. Con la victoria de Cristo sobre el anticristo y el falso profeta, y la restauración inicial de la tierra, se acerca el tiempo del juicio final. Este evento es uno de los momentos más solemnes y significativos de toda la historia de la humanidad, donde todo ser humano que alguna vez haya vivido se presenta ante el trono de Dios para ser juzgado. Este es el momento en que todas las acciones, pensamientos e intenciones de los corazones humanos salen a la luz y la justicia divina se manifiesta plenamente. El trono blanco del juicio está en el centro de toda la creación, y Cristo, el juez justo, ocupa su lugar de autoridad. Ante él se reúnen multitudes de todos los tiempos, desde los grandes reyes y gobernantes hasta los más humildes y desconocidos. No hay distinción de estatus, poder o riqueza en esta corte divina. Todos están desnudos ante la mirada penetrante de Dios, donde nada puede ocultarse ni distorsionarse. Se abren libros, y en ellos están registradas todas las acciones humanas, tanto buenas como malas. Para aquellos que han vivido en desobediencia a Dios, que han rechazado su gracia y abrazado el mal, el juicio es severo. Sus vidas quedan expuestas, y sus obras se pesan en la balanza de la justicia divina. Aquellos que se pusieron del lado del anticristo, que persiguieron a los fieles y se entregaron a la maldad, están condenados al castigo eterno. Son arrojados al lago de fuego, donde el tormento y la separación de Dios son su justa recompensa. Pero para aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, el juicio final es un tiempo de reivindicación y recompensa. Estos son los que, incluso en las circunstancias más difíciles, mantuvieron su fe en Cristo, resistieron al sistema bestia, y vivieron vidas dedicadas a la justicia y la verdad. Son bienvenidos en el reino eterno, donde recibirán la corona de la vida y habitarán para siempre en la presencia de Dios. Este juicio no es sólo individual, sino también colectivo. Se juzga a las naciones, se sacan a la luz sus acciones a lo largo de la historia, y se evalúa su contribución al bien o al mal en la tierra. Las naciones que promovieron la justicia y defendieron a los oprimidos son bendecidas, mientras que aquellas que se pusieron del lado del mal son destruidas para siempre. El juicio final marca el fin del antiguo orden y la consumación de las promesas de Dios. El mal finalmente es erradicado y prevalece la justicia divina. Ya no hay lugar para la injusticia, el dolor o el sufrimiento. El juicio final es el momento en que la verdad triunfa y el plan redentor de Dios se realiza plenamente. Con este juicio se abre el camino para la renovación completa de la creación, y la era eterna de paz y alegría está por comenzar. La nueva Jerusalén. Con el juicio final concluido y los justos recompensados, la visión de Juan en el Apocalipsis finalmente se cumple en toda su gloria. La nueva Jerusalén, la ciudad santa, desciende del cielo, ataviada como una novia para su marido. Esta no es una ciudad cualquiera. Es el hogar eterno de Dios con los hombres, el lugar donde el cielo y la tierra se unen en perfecta armonía. Es el símbolo supremo de la nueva creación, donde todo lo viejo y corrupto fue eliminado y todo fue hecho nuevo. La nueva Jerusalén se describe con sorprendente detalle. Sus paredes son de jaspe, sus puertas son de perlas gigantes y sus calles son de oro puro, como vidrio transparente. La ciudad brilla con la gloria de Dios, y su luz es como una piedra preciosa, clara como el cristal. No hay necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la ilumina, y el cordero es su lámpara. No hay noche en esta ciudad, y sus puertas nunca se cierran, porque ya no hay miedo ni peligro. En el centro de la nueva Jerusalén está el trono de Dios y el cordero. De allí mana el río de agua de vida, claro como el cristal, que corre por el centro de la calle principal. A lo largo del río está el árbol de la vida, que da doce cosechas de frutos, una por cada mes, y cuyas hojas son para la curación de las naciones. Este árbol, una vez perdido en el Edén, ahora está restaurado, y su fruto es accesible a todos los que habitan en la ciudad santa. Los habitantes de la nueva Jerusalén son aquellos que han sido redimidos por Cristo, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Viven en paz eterna, libres de dolor, sufrimiento y muerte. Dios habita con ellos y ellos son su pueblo. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni llanto, ni dolor, porque el antiguo orden de las cosas ha pasado. En la nueva Jerusalén, la comunión con Dios es plena y perfecta. Ya no hay separación ni barreras entre el Creador y su creación. Los fieles ven el rostro de Dios, y su nombre está en sus frentes. Reinan con Él por los siglos de los siglos, en un gozo que nunca termina. Esta ciudad es el cumplimiento de todas las promesas de Dios, el destino final al que apuntaba toda la historia redentora. Es el lugar donde el mal ha sido derrotado para siempre, donde reinan supremamente la justicia y la paz, y donde el amor de Dios se experimenta en toda su plenitud. La nueva Jerusalén es el comienzo de una eternidad de comunión con Dios, de gozo indescriptible y de gloria que nunca se desvanecerá. Es el hogar eterno de los redimidos, donde el camino de la fe encuentra su final glorioso, y donde finalmente se realiza la eternidad con el Creador. La historia que acabamos de explorar, basada en las profecías bíblicas y los acontecimientos descritos en el Apocalipsis, nos lleva a una reflexión profunda sobre el mundo en el que vivimos, y el futuro que podemos afrontar. La combinación de tecnología, política y espiritualidad, tal como se describe, plantea preguntas importantes sobre la dirección que está tomando la humanidad. Ante esto, surge una pregunta esencial. ¿Estamos preparados para los desafíos espirituales y morales que nos esperan? ¿Cómo ve la relación entre las profecías bíblicas y los acontecimientos actuales? Deja tu opinión en los comentarios. Tenemos muchas ganas de saber qué piensas sobre esto. Si te gustó este análisis, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal para no perderte las próximas historias y reflexiones, y compartir este contenido con amigos y familiares que también estén interesados en estos temas. Tu participación es fundamental para que podamos seguir explorando estos temas y aportando nuevas perspectivas. Hasta la próxima.